¿Estará pronto en mi cuenta? Claro que lo estará. Está bien. ¿Qué hiciste? ¿Hablaste con el abogado? Así es, hablé con él, hablará con el abogado de Seida. Pero yo no quiero volverle a ver la cara a Seida otra vez en toda mi vida. Entiendo, no te desanimes, claro. ¿Sabes? Con solo mirarte, siento como tus problemas te agobian cada vez más. Sí, Pelín, pero ¿qué puedo hacer? No quiero que Sinan se entere. Escucha, sabemos que él se molestaría si hubiéramos hecho esto antes, pero ahora estamos juntos. Ese es el problema en esto. No, no le gustará nada aceptar tanto dinero de su novia. Entonces deja pasar algún tiempo. Después se lo diremos juntos. O mejor no. Sí, mejor no decimos. No lo haremos. Y tampoco a Basak le diremos. A eso me refería. Mira, no quería, pero lo haré. Tú me hiciste la oferta, así que aceptaré, ¿está bien? Que esto quede entre nosotros, solo nosotros. Lo haremos. Mi abuelo se fue. Estoy segura de que fue la última vez que lo vi. Rosgar, creo que deberías ir con él, ¿sabes? Que no le queda mucho tiempo de vida. No quiero. No puedo verlo en ese estado. Está bien, pero ya no llores. Mi abuelo fue el único que me amó incondicionalmente. Cuando él muera, yo estaré completamente sola sin nada. Yo estoy aquí contigo, Rosgar. Pero no es lo mismo. Él era el único que me amaba, aún con mis errores. De modo que yo te quiero solo en las buenas, Rosgar. ¿Lo harías aún si supieras lo peor de mí? ¿Te refieres a... Si fueras una mala influencia para mí, o hubieras... lastimado tanto a alguien como para romper su corazón? Ambas. Descuida. Yo te querré a pesar de cualquier circunstancia. Porque tú me aceptas igual. Ambas. Sí, mamá. Si te digo que llegaré es porque lo haré. Lo preguntas muchas veces. No, no necesito que su vellir venga por mí. Yo tengo un auto. ¿Lo recuerdas? Escucha, madre, me estás volviendo loca. Si sigues haciendo esto, no volveré a casa esta noche y sabes que no lo haré. Está bien. Cuelga ya. Uf. No importa qué tan grande seas. Tú fuiste y seguirás siendo su única hija. Te siguen viendo como aquella pequeña. No te enfades con ellos por cuidarte. Está bien, está bien. Pero de saber cuánto tiempo sería una niña para ellos, hubiera aprendido a ser paciente. Quieren saber todo lo que hago a todas horas del día. Solo están preocupados por ti, Pelin. Para ellos no es demasiado. Es lo usual. Solo ignóralos. Como sea. Debo irme. Saluda a Sinan cuando vuelva. Oye, tú. Pagarás el dinero, ¿no? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Te parás de nuevo? ¡Sita, sal de aquí! ¡Que me sueltes! ¡Ya basta! ¡Suéltame! ¡Detente y sal de aquí! Escúchame. Yo personalmente te voy a destruir. ¡Sí, Rob! ¡Vente! ¡Diga a mí! ¡Muy caro todo esto! ¿Tú crees que haces? Te arrepentirás. Destruirás a Sinan. Y voy a destruir este restaurante. ¿Entiendes? Pero en especial a ti, Pelin. ¡No! ¡Suéltame! ¿Por qué me estás deteniendo? ¿Serás a quien destruya primero? ¡Te lo juro! Llama a la policía. ¡Maldito sea! ¡Llama a la policía! ¡Todos ustedes! ¡Arruinaré todo! ¡Arruinaré a Pelin! ¡Me pagarán todo! ¡Ni tú, ni Sinan podrán protegerla cuando yo regrese por ella! ¿Escuchaste eso? Tú no podrás escapar de mí. ¡Tú no vas a poder vencerme! Y cuando entró, ella comenzó a atacarme y amenazarme. ¿Entonces ella era su socia? Ah, no. Mi socio es Tankut Sinanji, el más oficial. ¿Dice que ella la atacó físicamente? Es complicado, es complicado. Permítame explicarle. Nuestra sucesión fue cancelada después de un juicio. Ella no pudo superarlo porque está loca. Y fue por eso que ella llegó a nuestro restaurante y nos atacó a todos. Claro, entiendo. Recuperé. Gracias. ¿Ella te hizo daño? No, estoy bien. ¿Dónde está? La están interrogando adentro. Sí, y después la liberaremos. No hay nada más que hacer. Pueden irse. Si surge algo más, díganos. Está bien, gracias. Oh, señor Sinan. Tus amigos pagarán tu deuda. Ahora sí eres feliz. ¿De qué estás hablando, Seida? Ah, ¿entonces no sabías? Mira, Seida, yo ya no creo más en tus mentiras. Claro, eso lo entiendo. Aunque comienzas a gastarte el dinero de tu novia antes de estar casados, no creí que pudieras hacerlo. ¿Qué clase de demonio eres? Sinan, aquí hay una sola persona que te dice la verdad y no son ellos. ¿Y realmente crees que yo soy quien es el demonio? Ellos toman decisiones sin tu consentimiento. Eres tan vengativa que no puedes callarte. ¿Por qué no dejas de querer lastimarnos y te callas? Eres una gran mentirosa. ¿Dices que miento, en verdad? Sinan, la tierra no se ha vendido aún. Mulen, ¿de qué está hablando? ¿La tierra no se vendió? Sinan, ¿por qué tomas en serio a esta mujer? Ella intenta detenernos, pero tenemos bajo control el asunto del dinero. Escucha, ella no puede detenernos. Por eso intenta arruinarlo. Sinan entiende que ella te está mintiendo. Dime, ¿desde cuándo estás tú de mi lado? Me das lástima, Zeida. Intentas en vano causar conflicto entre nosotros y no lo sabrá. Anda, cariño, vámonos. No ha terminado. Esto aún no ha terminado. Adelante, señorita. No, 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 no.